Tienes muchas ganas de ir a ver esa película? Si, si me hice muchas ilusiones con este día. Ciertos. Si, vayas. Con el mar, con el mar... Deberías sonreir más seguido porque te ves... No, 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 no. ¿Qué te parece si para que yo sonría más vos salís más seguido conmigo? Ok, ok. Acepta el juego, entonces tengo para ti los próximos. ¿Qué te parece? No, 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 no. No, 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 no. No te quedas. ¿Qué es así? Esta es la verdad. Me pasa más, mamá. Has que me veo mucho, ¿no? Me pasa más. ¿Qué te parece? 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 Gracias por ver el video.